Senador Presidente, yo sólo quisiera advertir que si bien se superan algunos de los planteamientos, se está haciendo un agregado, desde mi punto de vista, muy delicado, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Miren ustedes, se establece, por ejemplo, que se incurrirá en cohecho cuando el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasía de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores, que al efecto resulten aplicables dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción, eso lo señalan en el artículo 32, y así como otras circunstancias que yo creo que no son dignos de aprobar en este momento porque además la conducta que se describe no corresponde a cohecho, sino corresponde a enriquecimiento oculto, es decir, hay confusión y es un agregado que no podemos votar con ojos cerrados, hay que hacer análisis. Gracias, senadora Minerva.